A lo largo del año 2004, recorrimos con este programa muchos de los proyectos que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional con comunidades rurales o urbanas del país. Acompáñenos hoy a recordar el trabajo desarrollado con las comunidades de los municipios de Choachí, Pacatá-Tibá y con la comunidad del sector de Altos de Cazucá. La Universidad Pedagógica Nacional En las emisiones del 2004 hemos tenido la oportunidad de mostrarles algunas de las actividades que realiza la Universidad Pedagógica para sembrar en diferentes comunidades la semilla de la docencia y la pedagogía. Hoy revisaremos tres de ellas llevadas a cabo en las zonas rurales de Pacatá-Tibá y Choachí y también en el sector urbano de Altos de Cazucá. Habitamos la Tierra desde hace miles de años. En ella, nuestra especie se ha transformado hasta convertirse en lo que somos hoy en día. Un testimonio vivo de ese proceso que nunca termina y en el cual hoy jugamos un papel activo. Como humanos, hemos interactuado desde nuestra aparición con todas las formas orgánicas e inorgánicas de este planeta azul. Hemos transitado por sus tierras y mares, generando cambios tan drásticos y radicales que estos, hoy en día, no solo amenazan la preservación de la vida en muchas de sus formas, sino la de nuestra propia especie. La industrialización y el uso descontrolado de los recursos que nos provee nos han llevado a un punto de la historia en el que las secuelas de nuestra intervención en el entorno nos hacen temer por nuestro futuro dentro de él. La preocupación por la preservación de nuestro medio ambiente dejó de ser hace años un problema de pocos para convertirse en la actualidad en un asunto de todos los que habitamos este lugar único en el que germinó la vida. Para explicar el concepto de educación ambiental, es indispensable empezar por comprender lo que es el medio ambiente. Para mí el medio ambiente es una serie de recursos que necesitamos los seres vivos para poder desarrollar todas nuestras actividades. Todo lo relacionado con la naturaleza y todo el contexto afina a ella. Toda la naturaleza creada por Dios, la cual debemos tener en cuenta que es la que nos da la subsistencia y la que nos ayuda para las diferentes actividades que se realizan. La educación ambiental se refiere a toda actividad que se encamine hacia la concientización de la población, al cuidado de los recursos naturales, al saber que estos recursos son limitados y que son prestados para nosotros. No la entiendo como el activismo, como la acción frente al ambiente, al hacer, sino cuando se mezcla toda una parte cultural, una parte geográfica. Entonces tenemos que pensar en este contexto. Cuando estamos pensando en unas tradiciones que tienen las personas y en sí en el mismo contexto, como responde a sus necesidades y a su trabajo. Eso entiendo más por la educación ambiental. La educación ambiental no termina siendo el cuidado, sino termina siendo el entendimiento para poder hacer una propuesta de conservación. Ha sido favorable para todos, para los niños, para nosotros, para los señores también, porque si hay cosas que uno no sabe, entonces los niños se lo aclaran a uno, porque ya los practicantes de la universidad pedagógica se lo han enseñado. Que ya me siento como docente es, ante todo, yo pienso que necesitamos aulas creativas, aulas innovadoras. Necesitamos docentes con nuevas propuestas, necesitamos personas que se comprometan con esto que se llama educación, que amen lo que hacen y que además de eso sientan a sus estudiantes más que como estudiantes como amigos y podamos hacer ese proceso de aprendizaje entre ambos. Aparte, lo que me ha dejado es que Rural necesita un apoyo grandísimo de propuestas mejores para este contexto. No unas propuestas diseñadas desde la ciudad, desde un ministerio, allá planificadas y qué se va a aplicar, sino una educación que emane de las mismas características de estos niños, de estas características de las comunidades que tanto necesitan esa parte de formación. Podemos salir a la vegetación, a tocar las plantas, no solo como en las otras clases, estar sentados y escriba y escriba, sino también podemos salir e investigar. Desde mediados de 1982, como lo comenté, empezamos a vincularnos con el proceso educativo del municipio de Chachí a través de las escuelas rurales y mediante las prácticas docentes de nuestros estudiantes. Posteriormente, fueron ellos mismos generando proyectos de grado, tesis de grado, que empezaron a hacer un aporte significativo para el municipio y para el desarrollo de los planes educativos del mismo. La idea es encontrar en todo el contexto rural que tenemos unas aulas que permitan al estudiante tener un complemento más a lo que es su aula tradicional. Sacarlos un poquito de la rutina en la que se encuentran en el aula escolar, de sus pupitres, su tablero, su salón encerrado y llevarlos a un contexto en el que ellos siempre están pero casi nunca ven. Entonces la idea es como meterlos allí para lograr un aprendizaje significativo en ellos, en ciencias naturales, conceptos en ciencias naturales, en educación para la salud y en educación ambiental. Se pensó que era oportuno experimentar una metodología que uniera espacios de aprendizaje abiertos, alternativos y complementarios al aula tradicional, representados en salidas de campo, en el trabajo cotidiano de los niños, alrededor de la cría de especies menores, alrededor de los nombricultivos y la preparación de abonos orgánicos, como espacios que el niño cotidianamente tiene y que pueden convertirse en espacios de aprendizaje cuando el maestro los utiliza para este fin y para complementar el trabajo que se hace en las aulas tradicionales. ¿Qué es la educación rural y en qué se diferencia de la educación urbana? ¿Existe en esta una metodología que tenga en cuenta las características particulares de la población a la cual va dirigida? ¿Cuál es el estado actual de la educación preescolar en las escuelas de zonas rurales? ¿Cuáles son las principales características de los docentes en estas escuelas? ¿Qué metodologías usan y qué tipo de formación tienen? ¿Qué tipo de conocimientos, actitudes y habilidades se privilegian en los programas de las instituciones educativas rurales para el grado de preescolar? ¿Qué investigaciones se han realizado en torno a este tema y cuáles han sido las propuestas de mejoramiento planteadas desde la academia? El derecho a la educación es uno de los más importantes, es un elemento indispensable para el desarrollo y progreso de cualquier individuo. Su acceso pleno y en condiciones de igualdad es un requisito fundamental para el avance de cualquier nación y constituye el instrumento fundamental por medio del cual se logra la igualdad y la paz. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de educación rural? Se hace referencia a la educación rural, a la impartida en las escuelas ubicadas en las zonas rurales de Colombia, no en cabeceros municipales sino en zonas veredales. Todo lo que tiene que ver con programas para el sector rural como escuela nueva, SAPOS, primaria, educación de adultos y está muy ligada con educación formal y no formal. ¿En qué se diferencia la educación rural de la urbana en nuestro país? La educación rural se diferencia de la zona urbana por las condiciones de implementación de los programas, por las metodologías específicamente, por la baja cobertura, hace que en una escuela se atiendan los cinco grados a veces en una misma aula o encontramos aulas que comparten preescolar, tercero de primaria, preescolar, quinto de primaria. Esa característica no es del sector urbano. El sector rural tiene muy baja cobertura, tiene problemas de acceso a la escuela por problemas de violencia, de conflicto armado, de nivel cultural de la población que hace que los niños y niñas no asistan. Son como muchas las condiciones que hacen que se diferencie. Educar es amar, cuidar con ternura y dedicación una semilla, con la ilusión que un día dará sus frutos. Se calcula que la quinta parte de la población rural del país mayor de 15 años no sabía leer ni escribir a comienzos de los 90 y que al terminar la década fue de 17.5%. Aproximadamente una cuarta parte de los 10 millones de personas que estudian en el sistema educativo colombiano lo hacen en zonas rurales. La asistencia de la población rural en edad escolar se incrementó a lo largo de la década pasada, pero aún está lejos de alcanzar la meta de cobertura universal. Para el año 2000, el 89% de los niños en edad preescolar no asisten a las escuelas. El 10% de los niños entre 7 y 11 años de áreas rurales se queda sin estudiar. Porcentaje cuatro veces mayor para los jóvenes entre 12 y 17 años que deberían asistir a secundaria. Por último, un grave problema de la educación para la población rural está referido a la ineficiencia del sistema educativo para retener y promover estudiantes. De cada 100 estudiantes que se matriculan en primero de primaria en las zonas rurales, solo 35 terminan este ciclo y un poco menos de la mitad pasan a secundaria. De estos, 8 completan el noveno grado y solo 7 culminan el ciclo completo de educación básica. En Paso Ancho trabajamos desde este semestre y las condiciones que encontramos en la escuela pues es que se privilegian las áreas que para los profesores son las más importantes, como lenguaje, matemáticas, historia, ciencias, sociales. Y no se tienen en cuenta y no se trabajan áreas como artes, educación física, inglés y sistemas. Entonces lo que nosotras hicimos al llegar fue, a partir de esas necesidades, es plantear un proyecto en el cual tratamos de romper esquemas. Un aula multigrado básicamente es en una sola aula, un solo maestro con varios cursos, atendiendo todas las necesidades, impartiendo todos los aprendizajes, las enseñanzas que se deben dar según los estándares y los logros que pide el Ministerio de Educación. Entonces, partiendo de esto, las desventajas pueden ser que las edades pueden llegar a chocar, porque así como podemos encontrar aulas multigrados con solo primero y segundo, también hay aulas donde hay desde transición hasta quinto. La diferencia que hemos notado es que el maestro rural está un poco más abandonado, se dan más acompañamiento al maestro urbano y a los procesos que se desarrollan en la escuela urbana. Prácticamente la característica principal de las escuelas rurales es el multigrado. Aquí lo encontramos, pero vemos que los maestros trabajan en un mismo espacio, pero siguen dividiendo los cursos. Puede ser diferentes factores, entre ellos encontramos que se esperan diferentes objetivos para cada uno de los grados. La División de Asesorías y Extensión es la unidad que la Universidad Pedagógica Nacional ha organizado para apoyar los ejercicios de proyección social que tiene la universidad y que redundan en el beneficio académico de la universidad en el país. Y es así como desde el 2002 comenzamos a hacer un ejercicio conjunto interinstitucional para poder llegar a las regiones. Hemos tenido presencia en algunos departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Bolívar y Norte de Santander, desarrollando una acción preferencialmente de formación de los maestros, pero también de acompañamiento a las unidades académicas y pedagógicas de las Secretarías de Educación y de los municipios. Los niños y las niñas son el futuro y la esperanza de nuestro país. Educarlos con espíritu crítico y prepararlos para ser transformadores del medio sociocultural en el que viven es una de las tareas más relevantes con miras a un futuro mejor. Pero, ¿qué esfuerzos se deben realizar para concretar estos deseos? ¿Cómo hacer realidad una educación que tenga en cuenta las características particulares de cada comunidad? De pronto ellos no miran acá que hay niños en estos barrancos que se quedan sin estudiar. Si el gobierno hace una estadística de acá en esta zona, hay muchos niños que se quedan sin estudiar simplemente porque no tienen cómo ir a la escuela, porque no les dan el cupo. Y aunque se dice que ese es un derecho fundamental, el estudio, ningún colombiano debe quedarse sin estudiar. Empezó a desarrollarse en el 2000. Empezamos a hacer un trabajo de práctica pedagógica de apoyo a las diferentes actividades que se hacían en la escuela Arroyo. Es el primer momento de desarrollo del proyecto de Ciencias Naturales. Después de esto viene un trabajo de investigación en el 2002 y en el 2003 y en la actualidad se desarrolla un trabajo de prácticas pedagógicas. ¿En qué consiste? El primer elemento fundamental es que nosotros pensamos que las ciencias naturales posibilitan un espacio diferente para que los niños entiendan el lugar donde viven. Con las ciencias naturales el niño puede generar explicaciones frente a su contexto. Es un primer elemento. Además de esto, las ciencias naturales pueden ser un espacio para la diversión, para la lúdica, para la curiosidad, para el desarrollo de pensamiento. La escuela tiene que ser un espacio más que allá que el aula de clase. Tiene que ser el centro de desarrollo como ser humano. Pero fue complicado. Nosotros pedimos mucha ayuda a Soacha, que es a quien le corresponde. Nunca nos pararon bolas. Y este problema creció tan grande que llegamos a tener 400 niños. Nos ayudaban algunos bachilleres. Pero como cosa de la vida nos llegó un día a la universidad pedagógica con las prácticas. Y fue un apoyo bastante importante porque logramos mejorar un poco la estabilidad de los niños. No nos centramos a meterle información al cuaderno de información, sino que nosotros le inculcamos otras cosas. Porque ellos aquí, con el profesor, es como un amigo. No miran al profesor como apenas el profesor que llegó y les dictó la clase y ya. Ellos se sienten, mi profe, mi profe, y eso jugamos. Y por medio de las universidades que también nos han apoyado mucho, con lúdicas, con trabajos. Ese es otro espacio que es muy bueno para ellos. Lo que queríamos de expectativas era llegar a querer aportar algo. Pero mucho más que eso era llegar a encontrar este tipo de experiencias que tienen que ver con la comunidad. Que son totalmente diferentes a lo que uno encuentra. Cuando sale a ejercerse como docente, por un lado, pero que también encuentra su cotidianidad. Entonces, era más encontrarse con esa riqueza, más que nada. Porque nosotros veníamos era aprender. Afortunadamente hemos podido aportar ciertas cositas, pero creo que lo más importante ha sido lo que nos han aportado ellos. Lo que más me gustó de los profesores fue que me enseñaron a cuidar las plantas y los animales. Yo quiero ser, ¿qué? Maestra de ciencias, ciencias. A mí me gustaría mucho ciencias, por lo que enseña mucho de los animales. No maltratan tanto a los animales como unos de los que maltratan a las palomas y eso. Y es en ese sentido que nosotros entendemos desde la universidad el papel que debemos cumplir como profesores y como estudiantes. El aporte social no está tanto en pobrecita tal escuela que no tiene, pobrecito tal persona, sino es como de alguna manera reunimos esas fortalezas, esos saberes que todos tenemos y entre todos ayudamos a construir. Cada practicante me ha dejado una experiencia, una enseñanza. Me han ayudado a construir el proyecto y me han ayudado a sacarlo adelante. Cada rato le estoy cambiando cositas porque cada uno me deja algo. Como hemos visto, la labor del docente es importante en casi todos los contextos. Sin embargo, adquiere una vital importancia cuando su trabajo es realizado en comunidades que afrontan situaciones de abandono y aislamiento. Y ahora en nuestro segmento final y cómo es la historia, conoceremos los inicios del Jardín Infantil del Instituto Pedagógico Nacional. En el año de 1934 surge una de las iniciativas por parte de la Academia de crear el preescolar del Instituto Pedagógico Nacional. En cabeza de la doctora Francisca Radke, comisionada alemana para cumplir esta labor, se crea el Instituto Pedagógico Nacional. Hoy, 70 años después, se reúnen una vez más en una sola familia, el colegio y la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de celebrar esta memorable iniciativa que ha logrado sembrar bases sólidas educativas en una cantidad considerable de infantes. Este acto se llevó a cabo el pasado 27 de octubre del presente año. Más que para el Instituto Pedagógico Nacional, creo que tiene un significado para toda la educación en el país. Cumplir 70 años en la institución que se considera pionera en el preescolar en nuestro país, redunda muchísimo en todos los procesos pedagógicos que se han dado en nuestra patria. El Instituto Pedagógico Nacional y, particularmente, la educación preescolar, el jardín infantil, el primero que se creó en Colombia, fue la experiencia y, digamos, el laboratorio que tuvieron las grandes maestras de nuestro país para seguir replicando y multiplicando estos procesos en otra esfera de nuestra patria, en todo el territorio nacional. Por eso adquiere un significado histórico cumplir hoy esos 70 años. El porcentaje de niños que tienen la posibilidad de la cobertura de educación preescolar es muy mínima. Esa es la gran preocupación. Si nosotros desde el Instituto Pedagógico Nacional, por lo menos, dejamos en la huella o dejamos en la conciencia de los colombianos de la necesidad de formar a esta generación, de formar a estos niños, de que el Estado y el gobierno nos tienen que aportar de manera eficiente por la construcción y la formación de nuevos preescolares, yo creo que sería lo que más podemos hacer. El día de hoy tuvimos la oportunidad de recordar algunos de los proyectos en los que trabaja actualmente la Universidad Pedagógica Nacional con docentes de zonas rurales de Chuachí y Pacatativá y también del sector de la comunidad de Altos de Cazucá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!